Ven, 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 adiós, Padre Jesús, en Dios hay amor, hay felicidad, mucha alegría, paz y actividad, ven, adiós, a Jesús, acepta hoy, y serás muy feliz. Ven, 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 adiós, Padre Jesús, en Dios hay amor, hay felicidad, mucha alegría, paz y actividad, ven, adiós, a Jesús, acepta hoy, y serás muy feliz. Ven, 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 adiós, a Jesús, en Dios hay amor, hay felicidad, mucha alegría, paz y actividad, paz y actividad, ven, adiós, a Jesús, acepta hoy, y serás muy feliz. Libertad 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 Libertad